¿Qué tal Barranquilla? Yo soy Diana Marcela Barranco Vitolo, reina popular del Barrio Las Palmas 2020. Bienvenidos al Bembé de Diana. Para mí el carnaval es el sello que tiene todo barranquillero que baila arrebatado. Es la sensación vibrante de tu cuerpo al escuchar un grupo emillo. Es la marimonda, recochera y mamadura de gallo. Es el latido de tu corazón al compás de un tambor. El carnaval de Barranquilla es la máxima expresión cultural que tiene Colombia ante el mundo. Quien no lo conoce lo sueña y quien lo vive jamás lo olvida. Mis danzas favoritas son la cumbia y el garabato. Desde mi niñez me he inclinado por estos ritmos folclóricos y he participado en diferentes comparsos de fantasía. En mi tiempo libre me encanta pasar tiempo con mi familia. Me gusta fortalecer mis habilidades artísticas, ver películas y aprender otros idiomas. Yo soy Diana Marcela Barranco Vitolo y recuerda que con Diana y su bembé... ¡El carnaval se va a aprender! ¡Vamos! Yo soy muy barranquillero y no puedo permitir que aquí vengo curatero, hay que malo bailar a mí, que aquí vengo...